Helios Politano, momento, saludo Botello Sí, Isidro, pues mira, hoy quiero saludar a una señora súper agradable Cloti, vive cerca de la calle Trabajo Siempre está en su balcón con sus macetitas puestas, muy béticas A todo el que pasa por ahí le saluda, le dice mucho Betis Así que nada, de esas béticas desconocidas por la mayoría Pero que siempre transmiten Betis